Ok, chicos, hoy vamos a aprender un nuevo tema. Son las listas, están en esa lista, ustedes pueden investigar algunos verbos, ¿verdad? El past participo. Lo ideal es que cada verbo nuevo que ustedes vayan viendo, lo vayan añadiendo, ¿verdad? A su lista porque les puede salir ya sea en una hoja de trabajo, en el examen y ustedes se los tienen que ir aprendiendo. Ok, el día de hoy vamos a seguir viendo el tiempo de los perfectos, pero vamos a ver ahora con pasado, past perfect. Perfecto. Entonces en su cuadernito, vamos a procurar hoy trabajar, copiar todo para no dejarles tareas, si no deseas dejar tareas hasta el martes, pero depende cómo los mira ustedes, ¿verdad? Y qué tanto caso hagan, entonces no hay ningún problema. Entonces en su cuaderno, past perfect, he used to talk about an action which happened before another action in the past. Como su nombre lo dice, past perfect, our action that happened in the past. O sea que ya pasaron, dos acciones podemos decir que pasaron, que ocurrieron en el pasado. Una con pasado normal y otra con pasado perfecto. O primero pasado perfecto y luego pasado normal. Vamos aquí hoy, vamos a learn también, aprender, learn sobre cómo identificar en una oración el pasado perfecto con el pasado simple. Así que please write it, this information in your book. Gracias. 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 No sé si han terminado o no. Ya, ya, copy. Ok. Past perfecto. Tenemos un ejemplo. Mom, que es mamá, had baked the cake before the party start. Okay, started. En pasado. Mom, y aquí tenemos como una línea de tiempo para que podamos identificar cada una. Mom baked the cake. Mamá hizo, cocino el pastel. ¿Qué? The party started. Y la fiesta empezó. Primero fue una acción que va en pasado perfecto y luego va sucedida, va seguida por otra acción también que sucedió en el pasado. Normalmente tenemos estas palabras que son linking, ¿verdad? O sea, que unen una oración con otra. Before. Si la queremos traducir literalmente al español, mi mamá hizo o estaba haciendo, estaba haciendo el pastel antes de que la fiesta comenzara. Ok, ahí sería. Please, when you finish to write, say, finish. Ok. Yeah, finish. Thank you so much. Ok, vamos con la siguiente. Otro ejemplo. Past perfect. En otro caso cuando lo utilizamos. It used to talk about an action which happened before a stated time in the past. Ok, permítanme. Another action in the past. Se parecen, miren. Before another action in the past. This sería before a stated time in the past. Ya? La siguiente. Ya, finit. We'll have an example. Lenny had been in the past. Lenny had done his homework by seven o'clock. Lenny had done his homework in between the five and the seven o'clock, right? Yeah, finish. Next one. Aquí tenemos ahora la form o la structure that you're going to use. Dice had plus past participle. Recordemos en el past participle tenemos a dos verbos regular, son aquellos que terminan en ed es past participle y los irregular que es la tercera columna normal que yo les había enseñado ya. Gracias. A ver, vamos con las estructuras ya viendo más así en forma positiva, negativa y en forma de pregunta. Esta ya la tienen la positiva, ¿verdad? Subject plus had, el had lo van a utilizar para todos los sujetos. I had, you had, she had, she, they had, we had, he had, it had. Para todos van a utilizar had en el pasado, en el presente no, el presente cambia. Ahora, el sujeto más el hadn't más el past participle, esa forma negativa y en forma de pregunta primero es el had, después el sujeto y luego el past participle. Estas estructuras son importantes tanto que las copien, que se las aprendan, ¿verdad? Son, por favor, sí, la verdad. 豊 hijo será dada a las landas que han dicho, ¿verdad? Gracias. Yes, no, no, okay. Yes, no, okay. Okay, our most common time expression that we're going to use in this time is after, by, as soon as, next, no, verdad, esta no, by the time, when, and before. Next es para darle click a la siguiente, esta no la van a copiar, solo las que están de colores. Next, no, after, by, before, as soon as, when, and by the time. So, all those are time expressions that we're going to use, and a password, perfect. So, all those are time expressions that we're going to use, and 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 we're going to use this, and this is a sign. Ahora, para que entendamos un poquito más, fíjense que tenemos dos oraciones O sea, tenemos dos oraciones que se hicieron en el pasado Usted no puede decir Yo me sentí mejor y me tomé una pastilla No, ¿verdad? Yo me tomé una pastilla y me sentí mejor Entonces, the first place is I took an aspirin Y luego tenemos el segundo que es I felt better Utilizamos las time expressions Que aquí sería una de estas que tenemos Iguales, obviamente, sería when No puede ser before ahorita Ir al inicio When I had taken an aspirin I felt better O usted también puede decir I had taken an aspirin Before ¿Ok? Que significa before y después I felt No, before es antes, perdón Entonces, no puede ser before antes Me sentía bien No concuerda, ¿verdad? Entonces, solo escriban el ejemplo No hay ningún problema Vamos a otro ejemplo Tenemos otras two actions in the past We called a taxi Before We locked the door Before we locked the door Antes de cerrar la puerta We had called a taxi ¿Ok? 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 Ya? Ya? Next one, ¿sí? Ok, next one. Another example, as soon as. It stopped raining. We took our dog for a walk. As soon as, tan pronto como. It has stopped raining. Dejó de llover o paró de llover. We took our dog for a walk. Nosotros tomamos a nuestro perro para dar un paseo. Ok, as soon as it had stopped raining. We took our dog for a walk. Ok, thank you. Ok, thank you. Now, this time the train left. By the time we wereа searched. The railway station the train had left. Gracias. Gracias. Yeah, the last example now, he spoke to a policeman. She saw an accident. After he had seen an accident, he spoke to a policeman. 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 Entonces, chicos, el pasado perfecto va a llevar estas estructuras y vamos a ver dos acciones en el pasado. Una que sucede primero y otra que va seguida después de otra acción, ¿verdad? Pero una es interrumpida por otra, por decirlo así. Y tenemos estas conectores, estas palabras que vamos a utilizarlas para identificar qué acción was first and was the second. Vamos con otro, acá. Como el ejemplo, what happened first, the egg or the hand? ¿Qué fue el primer huevo o la gallina? Creo que todavía nos hacemos toda la pregunta. Entonces, solo vamos a copiar los ejemplos. When Kevin arrived to school, the class had already started. Muy bien. Me voyocupiendo más ejemplos. Ahora, ¿verdad? Lo que he hecho es que es un segundo error. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, ni, no. No, no. Gracias. Ya. Next one. Ya ni las presentaciones quieren tampoco. Second. When he turned on the TV, the program, the program had already started. Gracias. 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 Ya. Another example. When Paul got home, he realized he had left the door open. Gracias. 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 Yeah. Yeah. And the last example. After my son had gone to bed, I watched a movie. Okay. And then I'll see you. And then I'll see you. Let's talk about the previous video. And then I'll see you. I'll see you in the next video. Bye. 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 Ok. Ok, those are examples that when we're going to use the past perfect and the simple past. Bueno, esto también ya lo tienen ustedes. By the time, it's a time expression, ya las tienen, solo aquí es como le dan ejemplos de cómo utilizarla. By the time, example. By the time Doris go to the party, everyone hath gone home. After, I arrived after the teacher hath called the role. Before, she had seen the movie before she went to bed. And when I went to bed, when I had finished my homework. Time expression. Use after, as soon as, until, before, using the past perfect example. Entonces, van a copiar eso. Escuchen bien. Use after, as soon as, until, before, antes de utilizar el past perfect simple. Es el tema que estamos viendo, past perfect. Cuando tengamos after, as soon as, until, vamos a utilizar el past perfect simple. After she had moved out, I found her notes. I didn't say anything until she had finished talking. As soon as I had finished my homework, I went to bed. Past simple perfect. ¿Por qué dice past simple perfect? Porque tenemos un past perfect continuous que es también un pasado perfecto continuo que es donde utilizamos el hat como ahorita y el verbo nuevo que termina en img, pero ese es más adelante todavía lo miraríamos. Gracias. 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 ¿Estás terminado? ¿Ya has terminado? ¿Puedo cambiar el slide? Tengo una pregunta para ti. ¿En qué caso lo vamos a utilizar el hat? Solo en el presente, perfecto. Hat solo es en el presente perfecto al igual que has, porque es para terceras personas. En este que es pasado perfecto vamos a utilizar hat. H-A-T. Para todos los sujetos es hat en el pasado. ¿Ya? I-G-M-I-H-A-T. ¿Qué significa? Ya. En este caso no tiene un significado. En sí el hat, ya que ahorita Daddy me preguntó eso, vamos a que entiendan algo. El hat, sí tiene un significado. Espera. Este hat tiene un significado que es tener. El hat junto con el have y el has tienen un significado que es tener. ¿Ok? Pero como hat es pasado, tendríamos que conjugarlo con los demás sujetos para decir yo tuve, él tuvo, ¿verdad? Pero tienen solo, igual que el have y el has de es tener. Pero estos dos tienen solo ese significado si los utilizamos como verbos. Like a verse. En este caso que estamos utilizando pasado perfecto no llevan un significado. Por ejemplo, este que dice No se van a equivocar a decir yo he tenido viajando. No. No significa. En este caso el hat no tiene significado. Va ahí porque me está indicando un tiempo. Es un auxiliar de tiempo. ¿Ok? Ahora, por eso digo, el have y el had tienen dos usos. Uno es como verbo, ¿verdad? Y otro es como, en este caso, como auxiliar de tiempo. Ahorita lo estamos utilizando como auxiliar de tiempo. Significa, o sea que gramaticalmente hay que escribirlo para dar a entender que no estamos refiriendo al pasado perfecto. Pero que tiene un concepto ahorita, una definición de este hat no la tiene. Ahora, es diferente de yo decir I had a lot hump work. Es diferente porque I had yo tuve mucha tarea. Lo estoy utilizando como verbo y es el verbo principal de la oración. Ahí sí tiene un significado. ¿Estamos? Pero, como les digo, tanto en presente como en pasado perfecto no tiene significado. Lo que hay escrito porque me está indicando el tiempo que estoy utilizando para expresar en la oración. Que es un tiempo perfecto. Ya sea presente o pasado. ¿Estamos claros con eso? Yes, everybody. Ok. Yo admiro que a daddy lo voy a dejar como el boss el boss ¿Cómo se llama la palabra? Bossal. Boss y ¿Cómo? Bossal es otra cosa, lo siento. ¿Cómo es? Ay, el boss y qué. Se me olvidó. Bueno, el que habla por todos pues. Así. Boss. La voz de todos ustedes va a poner solo así. Porque es el que está ahí. ¿Cómo lo decido? Algo así. Ok. Vamos a terminar. Creo que era este, Era el otro. Ok. Entonces, fíjense bien, aquí nos está diciendo que con estas time expression vamos a utilizar el past perfect. Con estas, ¿qué sé? Con estas vamos a utilizar el past perfect sample. Pasado, perfecto, el simple, ese que estamos viendo, ¿verdad? After, as soon as, until, vamos a utilizar el past perfect. Ahora, con el simple past plus time expression que vamos a utilizar es before y when by that time. Ok. Example, before I knew it, she had run out the door. By that time he found her, she had turned off her cell phone. She had left when I got ham. Vamos, escriban esa slide, por favor. Si usted se aprende estos verbos que cuando utilizamos cada uno de ellos, en qué tiempo, siempre, bueno, perfecto, vamos a poder trabajar bien. para la gente. Gracias. 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 Thank you. ¿Puedes? ¿Estás terminado? ¿Estás terminado? Sí. Ok. Vamos a tener una pregunta. Vamos a trabajar lo último que nos queda en estos cuatro ejercicios. Copien los primeros, después vamos a analizarlos y vamos a identificar si va primero presente perfecto o pasado simple. Gracias. 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 Thank you. Bienidos. ¡Dalteят! Fake sollteis! Dalte, parte union, todo esto, estáis que estaba terminado ja Nieco! história visto aquí, desde aquí ahora mismo no hacía, estamos terminados. Ok, identifiquemos primero, primero tenemos after, tenemos ahí el segundo before. Vámonos donde dice la time expression, after. Según lo que copiamos, vamos a utilizar el past perfect con after. Ok, y vamos a utilizar el simple past con before. Entonces significa que en estas oraciones yo, nosotros utilizaríamos aquí. I after had finished, I after had finished, I after had finished my lunch, I went back to work. Ok, vamos a ponerlo en rojo y lo vamos a hacer aquí, grandecita ahí. Ahí está. After I had finished my lunch, I went back to work. Ahora, después nos dice que cuando es before, tiene que ir con presente simple. Before he went finished. Que significa que aquí va también con, con este, ¿cómo se llama? Past perfect. George had repaired, repaired his car before he went finished. Ok, ahora, tenemos aquí, she told me she bought a new car. Vamos a hacer lo siguiente aquí, analicemos. Ella, todavía no escriba, she, vamos a hablar aquí primero en pasado. Ella me dijo a mí que se había comprado un nuevo car. I didn't know, miren, she told me she had, she had bought a new car. Es el pasado, past perfect, the bought, bought both. Diverse is, is, bad. Which one? Diverse is, bad. ¿Sí? Ok. Ahora, vamos con el número cuatro. Dice, I bought a new car because some tips still my old one. Vamos a dejar aquí. Because, dice, busquemos, tenemos aquí un time expression. Aquí no lo teníamos, ¿verdad? Because, cuando se supone que, because, before, when, the time, after, no, 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 no aparece aquí. Ok, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir primero, past perfect. I had bought a new car because some tips still stole my old one. Finally, I had discussed that so. Better wait then, ma'am. Still stole it. primero lo dejamos en past para simple y lo dejamos en simple past ok ahora fíjense bien I had both a new car yo he estado comprando un carro o yo había comprado un carro porque alguien se robó algunas piezas del viejo I had both I had both a new car because some some tips ok aquí vamos a cambiarlo I had both a new car because some tips had así es had stolen my old one I had both a new car y Gracias. Y si lo queremos traducir, yo compré un auto nuevo porque algunos ladrones me habían robado el viejo. Vamos a ver solo esta, circle the correct answer, in some cases only one is correct, in it others both are correct, no lo escriban, solo vamos a analizar. As James was introduced to Mrs. Snape, he realized that he had met or met her before. As James was introduced to Mrs. Snape, he realized that he had met her before. Esta, ok. ¿Por qué? Porque estamos, ahora aquí tenemos as. Que sería, este es un time expression. Y según lo que copiamos, cuando digamos, as un as, until o after, vamos a utilizar el past perfect. Ok chicos, vamos a dejar hasta aquí esto. Bueno, es un tema complicado, yo sé que tal vez algunos tienen un montón de telarañas ahorita en la cabeza, una por la hora, otro porque ya no quieren. Y se les entiende, pero este es un tema un poquito complicado, pero porque ustedes tienen que pensar, you must think the two sentences that I gave you, las dos oraciones, ver cuál sucede primero y cuál sucedió después. Y la que sucedió primero, ¿verdad? Va a un tiempo y luego va a la otra. Pero también tenemos que tener en cuenta los time expressions. Si tenemos as, until, before, en qué tiempo, si esos son, con past perfect, que lo vamos a utilizar. Chicos, hoy solo van a subir evidencia de los que trabajaron, o sea, de los que copiamos, ¿verdad? Tarea del libro no le voy a dejar, tarea aparte no le voy a dejar, tengan un buen fin de semana, descansen, duerman, duerman, pero vengan listos para el martes, créanme, yo ahorita tampoco, ya no quiero ver a nada, nada, no quiero ver nada, fin de semana. Entonces vamos a dejar hasta aquí la clase, chicos.